Tongo, curro, uno tras otro, loco, no paran de aparecer, acaban de destapar una olla multimillonaria de estafa, ¿a quién? Al Estado Nacional, ¿por parte de quién? Del kirchnerismo, de los feudos, impresionante, no se lo pueden perder ¿Qué es lo que hacían estos profesionales? A través de convenios que recibía la UBA, como había que justificar los gastos había que facturar facturas truchas, o sea, facturas con horarios de servicios que no se realizaban La persona, como si fuese el caso Chocolate, facturaba una vez a la semana 10.000 pesos, 30.000 pesos del año 2010 Esto se hizo durante 5 años, directamente con gente muy vinculada con la plana mayor de la Universidad de Buenos Aires y del Partido Radical Esto es impresionante lo que está contando Esto, ¿qué significa? Que la plata la cobraban los profesionales y después volvían efectivo a la Universidad de Buenos Aires La persona, ¿por qué lo hacía? Porque se quedaba con el diezmo Se quedaba con el 10% Y en Argento 65 universidades son las públicas hoy en la Argentina 17 fueron creadas durante los 4 gobiernos kirchneristas 9 en el conurbano bonaerense Fundamentalmente crearon universidades en el sector más pobre de la Argentina ¿Cómo son? ¿Y qué carreras dan? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Cuántos profesores? ¿Cuál es su presupuesto? Y si los rectores se han convertido en militantes políticos partidarios Ahora, qué casualidad, porque esa tercera sección del conurbano es la que sostiene el kirchnerismo Y hoy Cristina dijo, no adoctrinamos Y entonces, ¿para qué hicieron esas universidades? Bueno, ahí hay una gran discusión Milay frenó 5 de esas universidades Por ejemplo, la Universidad Popular de las Madres en Plaza de Mayo Que pasen a ser directamente una universidad pública El gobierno pretende supervisar los gastos en tiempo real Esta es la gran discusión con los rectores ¿Qué es supervisar los gastos en tiempo real? No la auditoría de la AGN Que se hace cuando la plata ya se la dio Y que la verdad que la auditoría Bueno, por lo general No termina pasando nada Supervisar es, yo te doy la plata pero te controlo en el momento Eso los rectores no quieren saber nada Y eso es lo que quieren hacer desde Capital Humano El presupuesto universitario cayó un 22% O sea, Silvina Martínez tenía razón Aumentó, pero pierde con la inflación Pierde un 22% en relación con la inflación Pero no solo pierde desde el 2024 Sino que perdió en el 2022 y perdió en el 2023 Durante la gestión de Alberto Fernández perdió y mucho Y no hubo una sola marcha en contra de Alberto Fernández 36% más bajo es hoy el presupuesto en las universidades públicas del 2017 Que fue su pico histórico de los últimos 15 años Como decía Lombardi, eso es así Fue el último más alto de los últimos 10 años Bueno, vamos con lo más relevante Fijate Estas son las universidades que le ganaron a la inflación Son las universidades Por ejemplo, Universidad Nacional de Formosa Que está muy acompañada Ahora el rector de la Universidad Nacional de Formosa está enfrentado con Infram Pero también tiene un proyecto político partidario Universidad Nacional de Tierra del Fuego Universidad Pedagógica Nacional Y otras universidades que le han ganado a la inflación Y que, bueno, algunas tienen una reengambre muy vinculada con la militancia política La Universidad Nacional de San Juan La Tecnológica, la de Rosario La de Nordeste También universidades muy vinculadas con la corrupción La Universidad, por ejemplo La Uncaus del Chaco Universidades vinculadas con la corrupción Procesaron por corrupción al rector de la Universidad del Chaco Un dirigente vinculado a quién? A Pitanich, obviamente Una organización ilícita que desviaba fondos públicos Tiene a la plana mayor del rectorado Todos procesados por hechos de corrupción Y los actuales también todos procesados por hechos de corrupción escandalosos Todos procesados, todos El rector de la Universidad de Chaco Austral Y uno de los hombres de confianza de Pitanich Fue procesado en las últimas horas Por corrupción y fraude a la administración pública En el marco de la causa que investiga El destino de fondos del Estado Nacional Típico de los feudos Muy vinculados, obviamente, con Jorge Capitanich Mirá los casos de rectores militantes Porque Agustina Rodríguez Sá ¿Cómo se hace enojar a la gente? Porque le metes la lupa, viste, ahí En lo que ellos no quieren mostrar, obvio A ver quién es Agustina Rodríguez Sá Esta es la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones Una de las últimas universidades creadas De los Comechingones, mirá Y esta mujer es la sobrina de el Alberto Rodríguez Sá O sea, es la hija de Adolfo Rodríguez Sá Mirá si no hay casta ahí, ¿no? ¿Qué querés que te diga, Laura? Los gestos me los está analizando acá nuestro invitado La Universidad Arturo Jauretche Arnaldo Medina Extrema relación con Alicia Kirchner Fue el director del hospital El Cruce Uno de los lugares de los vacunatorios VIP Quedó en el olvido, pero El Cruce Ahí se vacunó muy fuertemente de una manera VIP Con acomodos de todo tipo Vínculos políticos de todos lados Partidarios Porque política se hace en la universidad y está bien Menos más que no la doctrina El tema es los partidarios Diego Molea fue concejal en la magistratura Tiene a su persona de confianza hoy en el consejo de la magistratura Tiene gastos muy llamativos también en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Me invitan a recorrer sobre todo lo que es la rectoría Un lujo muy impresionante Y es hombre cercano a Sergio Massa Muy cercano a Massa El rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar Daniel Alpa Es uno de los promotores de la marcha universitaria Estuvo ahí detrás Y es muy cercano a Massa también Muy cercano Ahí lo ves en la foto Y quiere ser gobernador de La Pampa también Porque se ha utilizado en las universidades públicas Como un trampolín político en los últimos tiempos Pero ahora te quiero mostrar lo que para mí es lo más jugoso Y es si la justicia investiga es un verdadero escándalo Esto es de hace 10 años atrás Me contaron cómo era el detalle de cómo se lavaba plata a través de la Universidad de Buenos Aires ¿Qué es lo que hacían estos profesionales? A través de convenios que recibía la UBA Como había que justificar los gastos Había que facturar Facturas truchas O sea Facturas con horarios De servicios que no se realizaban La persona como si fuese el caso Chocolate Facturaba una vez a la semana 10.000 pesos 30.000 pesos Del año 2010 Esto se hizo durante 5 años Directamente con Gente muy vinculada con La plana mayor de la Universidad de Buenos Aires Y del Partido Radical Esto es impresionante Bueno ¿Esto qué significa? Que la plata la cobraban los profesionales Y después volvían efectivo A la Universidad de Buenos Aires ¿La persona por qué lo hacía? Porque se quedaba con el diezmo Se quedaba con el 10% Bien argento 30.000 pesos del año 2010 Es un montón de plata El dólar estaba a 4,50 Imaginate hacer el cálculo Era 8.000 dólares Sí, exactamente Esto no lo hacía una persona Lo hacían muchos Este era un sistema De recaudación paralelo Muy importante Que funcionó durante muchísimo tiempo No se habló hasta ahora Si la justicia investiga Sí, un escándalo Pero si falla Si resuelve algo Un milagro Porque en este país Ufff Tremendo quilombo, loco Uno creería Bueno Ya está Dejen de encontrar Curros y tongos Es Uno tras otro No paran Se creían realmente Los dueños del país Y en gran parte Siguen siéndolo Pero no la ven Y en especial Los feudos del norte ¿Qué opinan? Dejen un comentario Suscríbanse Me gusta leer su comentario Así que dejen uno Que tengan un muy buen domingo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!